Música Bajamos información del internet, podemos hacer las tareas del colegio Música Con el uso del internet podemos acceder a páginas como Youtube, aprender más de la chocolatería y mejorar nuestros productos que hacemos en la cooperativa. Eso es muy beneficioso para nosotros porque nos ayuda a crecer y ser más competitivos. Música Gracias al telecentro estamos aprendiendo sobre computación, permitiéndonos nuestro desarrollo y al de nuestra comunidad. Música Música